Hola, buenos días a todos, bienvenidos a DPS Televisión a España y el mundo. Un año más, estamos aquí en Los Indianos, nuestro tercer año consecutivo en este 2018 y en los carnavales, por supuesto, que se viven de forma intensa en DPS Televisión como cada año. Muy importante reseñar que este año queremos comenzar así. Fíjense ustedes estas maravillosas imágenes que nos llegan desde el Hotel HB Faboriente Playa que hemos estado por allí recogiendo y recapitulando información sobre el ambiente de esta mañana que se vivía justamente allí. Y la verdad que es una auténtica tradición que ya todas las familias de la isla de La Palma se reúnan aquí. Y por supuesto, cómo no, los afortunados cubanos que han llegado con dinero para demostrar los ricos que han venido aquí. O sea, a través de esos inmigrantes que fueron a América y después llegaron aquí hasta la isla de La Palma pues por esas mismas razones de, pues digamos, de esa inmigración. Un saludo al mundo entero que nos está viendo a través del canal internacional, las redes sociales también de Facebook y de Google Plus y por supuesto la página web de pstelevisión.blogspot.com. Hay que decir que es una gran fiesta la que estamos viviendo aquí en la isla de La Palma un año más y ya es todo un clásico. Los indianos, los auténticos polvos que se viven aquí en la isla de La Palma. Saludos también a los cubanos especialmente que también nos están viendo y nos están dando todo el protagonismo que se merecen en una fiesta que ya es de interés turístico regional, nacional e internacional, por supuesto. Pero también hay que decir que es una fiesta en la que vienen turistas de todo el mundo. Cuánta promoción se ha hecho de los indianos, ¿eh? La verdad que estamos muy orgullosos, pero sobre todo ustedes no se muevan de los sofás porque enseguida comenzamos. Ahí la tenemos un año más en Los indianos 2018 ¡Sergio! Sergio Sergio Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás. Bueno, ya como han visto, la Negra Tomasa ya ha llegado a Puerto y estamos todos super encantados, todos los palmeros. Llega el momento ahora de irnos hasta la Plaza de España. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, bien sabrosicos, disfrutando de los indianos, un momento único. Si tú quieres echar los mejores polvos de Canarias, ¿qué haces en tu casa? Vente a los indianos. ¡Cámara! ¡Te rompe la cámara! ¡Saludos a todos los espectadores de DPS Televisión! Él es de La Palma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a todos los espectadores de DPS Televisión! ¡Saludos a todos los espectadores de DPS Televisión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, que nos tenemos que despedir. Sean buenos y nos vemos pronto. Adiós.